Agarren sus asientos porque lo que les voy a contar es de última hora y está creando revuelo. En el centro de todo, nuestra querida Adamari López, una figura que siempre ha brillado con luz propia en el mundo del entretenimiento hispano. Bueno, si estás un poco desconectado, te cuento que Luis Fonsi, sí, el mismo que nos hizo bailar con Despacito, ha sacado una nueva canción y todo indica que puede estar llena de indirectas hacia Adamari. Increíble, ¿verdad? Ahora, para los que no recuerdan, estos dos tuvieron una historia juntos, estuvieron casados y fueron una de las parejas más queridas. Pero, como en todas las historias, hubo un final y cada uno tomó su camino. Ahora, con esta nueva canción, el ambiente está cargado de especulaciones. ¿Será que Fonsi está enviando un mensaje a Adamari? Vamos a indagar más. No es sorpresa que Luis Fonsi se mantenga en los titulares, pero esta vez es gracias a su nueva canción Pasa la Página. Se estrenó el 24 de agosto y, como siempre, se esperaba que fuese un éxito. Pero lo que nadie imaginaba es que crearía tanto revuelo, especialmente por las supuestas indirectas hacia Adamari. A ver, que no me malinterpreten, Fonsi tiene un talento inmenso y su capacidad para crear hits es indiscutible. Pero esta vez, más allá de hablar del ritmo pegajoso del tema, los fanáticos y medios han centrado su atención en la letra de la canción. Y es que, honestamente, después de escucharla, es difícil no hacer conexiones. Y es que, con una historia tan mediática como la de él y Adamari, cualquier pista es suficiente para que todos empecemos a especular. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que analizando una canción? Muy bien, vamos al grano. Todos estamos aquí por esas frases de la canción que están dando de qué hablar. Para los que no la han escuchado aún, les resumo las líneas más comentadas, porque el amor se acabó y llorar no sirve de nada. Lo que pasó, pasó, sí, tal y como lo oyen. Ahora, imaginen escuchar eso sabiendo toda la historia entre Fonsi y Adamari. Las redes se han llenado de teorías y opiniones. Mientras que algunos creen firmemente que estas palabras son una clara referencia a su relación con Adamari, otros opinan que podría ser solo una coincidencia, y que simplemente estamos buscando chismes donde no los hay. Pero, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de especulación, verdad? Aún así, con todo esto en el aire, no podemos olvidar que en el centro de todo está Adamari, quien también tiene algo que decir al respecto. En el mundo de la farándula, cuando surge un rumor o una polémica, la respuesta de las celebridades es algo que todos esperan con ansias. Y Adamari López, con la clase y el carácter que la caracterizan, no se quedó al margen de esta situación. Así es, amigos, la querida presentadora no tardó en enviar un mensaje, aunque sutil, a través de sus redes sociales. En un vídeo que subió a su cuenta de Instagram, Adamari se mostró haciendo un gesto de silencio, acompañado de unas palabras bastante claras. Sin mencionar nombres ni entrar en detalles, Adamari dejó claro que no necesita que nadie la guíe o le diga cómo manejar su vida. Una respuesta simple pero contundente, que demuestra una vez más su fortaleza y determinación. Y claro, como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y comentarios. Pero si hay algo que destacar es el apoyo incondicional que Adamari ha recibido por parte de sus seguidores. Los fans de la presentadora no han dudado en mostrar su solidaridad, subrayando lo independiente y fuerte que es Adamari. Las palabras más repetidas en las redes han sido que ella vive su vida y que, a diferencia de lo que sugiere la canción de Fonsi, ella sí ha pasado la página. El amor y respaldo que el público ha mostrado hacia Adamari reafirma el cariño y la admiración que sienten hacia ella, valorando su trayectoria y su actitud frente a las adversidades. Para quienes se sumergen por primera vez en esta historia, es necesario retroceder un poco en el tiempo, y recordar que Adamari López y Luis Fonsi compartieron una relación amorosa que duró alrededor de cuatro años. Durante ese tiempo, ambos se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas y queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como muchas historias de amor, tuvo su final. Aunque ambos tomaron caminos diferentes y construyeron sus propias vidas, los ecos del pasado parecen persistir en el presente. Es innegable que, a pesar de los años, la relación entre Adamari y Fonsi sigue siendo de interés público. La historia de ambos, marcada por altos y bajos, continúa siendo un punto de referencia en la farándula. En el vertiginoso mundo de la farándula, es fácil perderse entre rumores y polémicas, pero hay momentos que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Y si hay algo que destaca en la vida de Adamari López es su relación con su hija, Alaya. A través de sus redes sociales, hemos tenido la oportunidad de ser testigos de momentos entrañables entre madre e hija. Y sí, a pesar de las aguas turbulentas que pueden rodear a la presentadora, cuando se trata de Alaya, el ambiente es de pura tranquilidad y amor. Las imágenes y videos que comparte Adamari con su hija son un bálsamo en medio del bullicio mediático. Risas, juegos, aprendizajes, cada instante compartido muestra que, para Adamari, el centro de su mundo es esa pequeña niña. Una lección para muchos, independientemente del ruido externo, lo que ocurre en el corazón del hogar es lo que verdaderamente cuenta. Las vidas de las celebridades están constantemente bajo el microscopio del público, y Adamari López no es la excepción. Actualmente, mientras Fonsi sigue conquistando escenarios con su música, Adamari ha decidido centrarse en lo más importante para ella, su familia. La presentadora ha demostrado que no necesita estar vinculada a ninguna relación amorosa para definir su identidad o su felicidad. Su fortaleza y determinación la han llevado a cons. Construir una vida donde su hija Alaya y su carrera profesional son pilares fundamentales. Sin dar cabida a rumores o especulaciones, Adamari sigue adelante con su vida, con la cabeza en alto y con la certeza de que su bienestar y el de su familia son lo primordial. Es imposible hablar de la relación entre Adamari y Fonsi sin recordar los antecedentes. Luis Fonsi, en el pasado, no ha sido ajeno a compartir detalles sobre su separación. En más de una ocasión, ha expresado que durante ese periodo no se sentía plenamente feliz. Si bien esos momentos parecían haber quedado atrás, el lanzamiento de su reciente canción ha reavivado viejas heridas, y ha traído a la luz recuerdos que muchos creían superados. Aunque la canción ha sido todo un éxito, ha despertado emociones encontradas entre el público. Las letras, que parecen evocar momentos de su relación con Adamari, son un recordatorio de que el corazón nunca olvida. Si algo ha caracterizado a Adamari López a lo largo de los años es su inquebrantable capacidad de mantenerse firme y positiva ante las adversidades. En medio de la tormenta mediática generada por la nueva canción de Fonsi, es imposible no notar cómo el público se ha volcado en apoyo hacia ella. Y es que Adamari no es sólo una figura pública, es una inspiración para muchos. Su fortaleza, su carácter y su transparencia la han convertido en una figura icónica en el mundo del espectáculo. Pero, más allá de las cámaras y los escenarios, es evidente que Adamari ha construido una reputación basada en la empatía, la honestidad y el amor propio. En momentos como este, cuando todo parece estar en su contra, es cuando más se resalta la calidad humana y profesional de esta admirable mujer. El mundo del entretenimiento es impredecible, y las reacciones del público pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, hay algo que parece seguro, Adamari López continuará reforzando ese lazo especial que ha tejido con sus seguidores. Por otro lado, Fonsi, conocedor de la industria, podría capitalizar este momento para seguir en el foco mediático. Pero lo que es indudable es el poder de resiliencia de Adamari. Las próximas semanas prometen ser interesantes, y no sería de extrañar que ambos artistas tomen diferentes rutas para manejar la situación. Sin embargo, una cosa es segura, Adamari seguirá brillando y recibiendo el apoyo incondicional de sus fieles admiradores. La música tiene el poder de evocar emociones, traer recuerdos y generar conversaciones. El reciente tema de Luis Fonsi ha demostrado justamente eso, al resurgir una historia que muchos creían quedada en el pasado. Sin embargo, más allá de las letras de una canción, lo que realmente destaca es cómo Adamari López ha manejado la situación, con gracia, dignidad y una fuerza admirable. Es cierto que la relación entre ellos seguirá siendo un punto de interés para el público, pero lo que no se puede negar es la valentía, y determinación con la que Adamari enfrenta cada desafío. Al final del día, las canciones van, y vienen, pero la integridad y el carácter de una persona permanecen.